Las autoridades desarticularon la banda delincuencial denominada Los Taquilleros, señalado de ser los responsables del atraco ocurrido en la joyería del Valle y del robo de unos computadores y demás elementos tecnológicos en la institución educativa CAS de Valledupar. Los capturados fueron John Brandon Carvajal Mejía, alias Cachaco, Rafael David Rúa González, alias Flacopulsar, Néstor Carlos Araujo Gutiérrez, alias Lau, y Manuel Enrique Mendoza Fuentes, alias Mañelín. Las autoridades policiales dieron con la captura de cuatro personas dedicadas al hurto de comercio y entidades financieras en la región Caribe. Las aprehenciones se lograron gracias al trabajo que realizaron funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía y Fiscalía de Investigación Criminal del Cesar y La Guajira, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, quienes mediante la recolección de elementos materiales probatorios, aportes de fuentes humanas, labores de seguimiento, hicieron el trabajo de la plena identificación de cuatro personas, logrando así desarticular una banda delincuencial. Las capturas de John Brandon, Carvajal Mejía, alias Cachaco, Rafael David Rúa González, alias Flacopulsar, y Néstor Carlos Araujo Gutiérrez, alias Lau, se realizaron en los departamentos del Cesar, en los municipios de Valledupar y La Paz, en La Guajira, en Río Hacha y en el Atlántico, y su municipio Soledad, en la ejecución de una operación en contra de hechos ocurridos durante los últimos tres meses, según conoció CNC Valledupar. Dentro de las investigaciones realizadas, los detenidos son responsables de los hurtos en el Banco Agrario de Urumita, Guajira, Banco BBVA de Barrancas, Guajira, Banco de Vivienda de Villanueva, Guajira, una compraventa de Villanueva, 400 computadores de un colegio de Valledupar, y la joyería del Valle en esta misma ciudad. Además de los hoy capturados, en días anteriores habían sido detenidos por parte de la Xijín de Valledupar, alias Sergio Cabecilla de los Taquilleros, quien se encuentra con medida intramural por fuga de presos y falsedad en documento. Asimismo, fue capturada alias Linda, quien portaba dos armas de fuego de forma ilegal. Banda dedicada al hurto de entidades bancarias, de joyerías, en diferentes zonas del norte del país. Es así como el día de hoy se logró la captura de cuatro sujetos, quienes hicieron parte de la banda que se dedicó, que hizo el hurto a la joyería del Valle, en días anteriores en el centro de la ciudad de Valledupar. Estos delincuentes, gracias a la información ciudadana y a la información técnica que se logró recaudar en ese momento, se logró identificarlos y después judicializar, y logramos a este excelente resultado. Estos delincuentes son los responsables de hurtos al Banco Agrario de Urumita, Guajira, al Banco BBVA de Barrancas, Guajira, al Banco de Vivienda de Villanueva, Guajira, y una compraventa en Villanueva, Guajira, al igual que 400 computadores que fueron hurtados de un colegio aquí en la ciudad de Valledupar. También son los responsables del hurto de esta joyería del Valle ubicada aquí en el municipio de Valledupar. Con esto queremos mandarle un mensaje a todos esos delincuentes que vienen de otras partes del país a delinquir aquí en Valledupar. cero tolerancia con la delincuencia. En este momento tan especial del año nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva Clínica de Santo Tomás los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. Seamos felices en esta Navidad. Les desea la Nueva Clínica de Santo Tomás. Nueva Clínica de Santo Tomás. Estamos convencidos de que sin tu confianza nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva Clínica de Santo Tomás.